¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con Mr. Pepper ¿Os acordáis que pusimos un cebo en plan Mega épico? Vamos a ver ¿Qué nos da? Una cornamenta Escucha, eso es caro de narices Bien, estamos en el nivel 3 Hemos recogido la super cornamenta Y básicamente vamos A irnos a por un poquito de guaraná, porque lo tenemos En cuanto cojamos 4 o 5 de guaraná Escucha, lo tenemos completo Y no vamos a hablar con la mujercilla esta Escucha, exagerado, vamos perfectos Bueno, el caso es que tenemos que pillar un poquito Guaraná, no me he ido Para el nivel 3 o si O es que ahora no me va a salir guaraná Porque no le da la gana Vamos a hacer una cosa Vamos a asegurarnos bien Vale, yo me vuelva al bosque Estamos en el bosque Es que no te puedo colgar ninguna, vamos a ver siguiente Escucha, me tiene que salir Necesito 3 o 4 Ojo, dale con el bate Dale con el bate, dale con el bate Salen lobos con lo cual estamos en el nivel 3 No se aseguran, escucha que no hay nada No da tiempo a regenerarse Es que claro, llevamos unos días de farmeo de guaraná Que flipa, ¿sabes? Pero, o sea Voy a probar un pasillo más Como no hay un pasillo más Nos vamos y esperamos a la siguiente cosecha Yo creo que aguantará Aquí, 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 aquí Buenísima, buenísima Venga, 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 venga Corre Y pasamos del lobo Pasamos del... Venga, sí, pasamos del lobo Venga, vamos Vamos Un poquito guaraná nocturno Con la levosilla Venga, y aquí un poquito más Ahí estamos, ahí estamos Esa es, esa es la buena Esa es la buena Me hubiese gustado coger un poco más En los primeros niveles Pero bueno Bien Si aquí cogemos 3 o 4 Bienísima Buenísima 3 o 4 con 2 ya me conformo, eh Visto lo visto Con 2 me conformo Venga Vale, 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 vale Por aquí no hay nada Para el cañe, crack Vente para acá Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Un último, un último, un último Nada, para acá se lo vamos Espero que con esto nos llegue Porque si no vamos a andar súper justo Creo que nos llegará Pero lo compramos en un momento Oh, una carta 25 moneditas Venga, muy ricas Muy fresquitas Vamos a la nevera rápido Del tirón De una 93 98 Falta de dos ¿Y tengo para recoger una aquí? Dime que sí ¡Vámonos! Escucha Es nuestro Lo tenemos Lo sabes Lo tienes Guarda la nevera Por si acaso No me fío, vamos Vale, ahí lo tienes 90 Vale, vamos a ir a dormir Directamente Ok Y vamos a ver mañana Que es lo que pasa Andamos en una semana tranquila Donde no hay nada Está pasando un par de días Como veis Bueno, simplemente no hay agua ¿Vale? Pasamos al mes número 3 De hecho me han dado Intermediate Me han dado un logrillo ahí Bueno, y el caso es que Ya en el mes número 3 Vamos a poder entregarle Últimamente hace unas cargas Muy locas esto, eh Vale, vamos bien de todo Vamos bien No viene nadie Bueno, vamos a investigar Porque no se veía Vale En un par de días Viene el tío Con lo cual Recogemos los no Demasiado peso Corazón Uno de piedra Oh, vale Es que tenemos aquí Mazo de piedra Es verdad Que me fui a la mina A farmear Y claro Vamos a hacer pasta En el día de hoy Vas a hacer Vamos a hacer pasta Pasta gansa Vale, esto Lo vendemos por aquí Esto Esto Y esto Lo vendemos por ahí Perfectísimo Y ahora lo que te ha sobrado Al lobby Ahí Esto por aquí Depositamos todo Pucha Bueno, esto Esto me lo llevo Eh, buenísima, ¿no? Un poco se habla Pero, pero buenísima ¿Hay algún hueco más? Sí Pues mete la carta Que luego lo dice que sí La carta, la carta, la carta Vale, tengo los 99 Eh, vamos a pillar La madera Recargamos aquí Recargamos aquí Vale Nos vamos por aquí Dejamos todo esto Tenemos los 99 Con lo cual Nos vamos No tenemos que hacer nada más, ¿no? Echar agua Echamos agua a esto Venga 5, 6, 7 Son 3, 3, 6, 1, 7 Pea, perfecto Echamos agua a esto Y nos vamos con la ancianita Venga Ahí Ahí Vale, recogemos nuestra pasta Y nos vamos Ahí estamos Venga Con la abuelita ¡Ay! ¡Vámonos! Uy, lo tenemos Lo tenemos todo hecho Lo tenemos todo hecho ¿Dónde? ¿Dónde le has dado? ¿Esta es la casa de la abuela? Quieto, quieto Sí, sí, sí La casa de la abuelita Vale, vale, vale ¡Ven! ¡Eh! ¿Qué pasa, galletita? Pues te voy a dar 99 guaraná Oh, no te voy a dar nada Porque no lo he cogido F por mí Es verdad Porque había mucho peso Y no lo hemos cogido Pues escucha Trinca Trinca un poco de esto Aquí Los paseos no los hacemos en base Venga, trinca Eso es Trinca Trinca, trinca Trinca Eso es ¡Hala! Vuelve para casa, crack Y cogete los 99 guaraná Como me gusta hacer así esto hoy Es un algo increíble Lo he aplaudado a todo el mundo A ver Vámonos Venga Voy, voy, voy Vamos Gualísimo Gualísimo Ahora sí Ahora sí ¡Curre, curre, curre, curre! Que se nos va el tiempo Vamos Venga, rapidísimo A denogar de Jenny Vamos con Jenny Vamos con Jenny Y dale guaraná Que fiestuki se va a montar con la guaraná ¿Eh? Poco se habla de eso Venga, a ver Que hay una plancha 30 de electrónica Y uno de metal Vale Necesito mucha electrónica últimamente ¿Eh? Y... No, comercial No, comercial Sí, soy capaz de venderle guaraná Y liarla Vale, a ver ¿Qué necesito? No, ¿tú qué necesitas? Tom 99 ¡Hola Jenny! ¡Oh! Aquí tenéis las frutas Las frutas que tú disfrutas Muchas gracias Esto será muy útil Increíble Bien ¿Cuándo espera? ¿Cuándo tenemos la mezcla? Un pequeño problema ¿Qué pasa? ¿Cómo que no depende de ti? ¿Quién Bob? ¿No te lo permite? Bueno, no tiene nada que ver Mis amigos me tienen la mezcla Estoy segura de que confíen Pero estoy segura de que Te ganará su confianza bastante rápido En un momento uno de mis amigos Te enviará para que vuelvas a mí Lo siento galletita Pero bueno, esto no me agrada nada Tendremos un trato Volveré No podemos pedir nada más Qué fuerte Qué fuerte Escucha, entra para adentro Vamos a robar la... O sea ¿Le he conseguido 99? Inspeccionar Tomar Inspeccionar Quiero, quiero, quiero Quiero llevarme algo en compensación No puedo llevarme nada así en compensación Qué lastimica, eh Yo, eh Inspeccionar Te vas a librar por los pelos Venga, vamos Pues nada Vamos a casa porque nos van a enviar una cartita Dicho esto Nos vamos Menudo negocios entre la abuelita Esta nos engaña como a los chinos, eh Aquí tocó la abuelita Que nos engaña como a los chinitos Venga, vamos Ok Bien 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 Está tomando un café Pero ya me lo he acabado Ok, muy rico Muy fresquito El café también Eh Tenemos todo gestionado Todo está con agua Todo está ok Esperaremos una carta Más cosas Encuentro el paso a nivel 4 De hecho Vamos a comer algo Que también te lo digo, eh Eh, eh, eh Eh Comer algo Vale Ok Pues escucha Vamos a coger gasolina Y nos vamos a pirar Dice Una palanca electrónica Y 30 de metal Encuentra un objetivo ofensivo E ilegal No sé todavía cuál será Gana la confianza de Joe Y encuentra Al perro Encuentra al perro en el bosque O sea que tenemos que reparar Lo del bosque Eh Y lo del bosque Es una palanca 30 de electrónica Y 30 de metal Es que me falta la electrónica Ahora mismo Vale Me falta la electrónica Y me piden electrónica Por todos lados Solo tengo 7 La única manera que veo De tener electrónica Es comprar Pequeños Cuando a veces aquí Me sale En la tienda esta Teléfonos Pues lo compro Y ya está No tengo otra manera De conseguir electrónica Así que vamos a darnos Un paseo en coche Y a ver que encontramos Es que no No tenemos Mucha más opción En este momento Vale Voy a pillar gasoil Ahí estamos Y nos vamos Venga Vamos a dar un paseo en coche Y up Al desguarde Y ya está Ahora mismo Hay que hacer viajes en coche Viajes en coche Viajes en coche No des nada No des nada Que Venga Conducir Vale Pues Métele esto Métele esto Y nos hemos quedado sin gasolina Ya eh También se dice Vale Seguir conduciendo Ven Vamos a ver Se supone que ahora gastaremos Menos gasolina Así que está bastante bien Y vamos a ver Que nos dispara Una nueva ruta En el desierto Donde nunca encontramos El mismo sitio Dos ventas Bien 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 Está guay Ok Va bien la cosa Venga Tenemos el capítulo anterior Reciente Con lo cual El esquive Las rampas Y todo Lo vamos a gestionar Perfectamente Eso es Bajando la gasolina Pero ahora se supone Que baja más despacio Con lo cual Va bastante Bastante Guarfil Ahí va Ahí la roca Otra Va Que ya no Eh Ya esto Ya No vamos a gastar aquí Metal ya en la vida Vamos Espera Si me estrello Se me lía Venga Perfecto Llegamos al destino Bien 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 Desierto Perfecto ¿Dónde vas? Colmillo blanco Vale Espera Porque tengo Tengo el bate No me he puesto nada más Y como se me rompa La vamos A liar No 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 saltes No ha saltado ¿No? Vale Venga Tomate esto Ven aquí Oh La gasolinera Puedo coger más fuel En la gasolinera Chatarra Eso se vende por veinte y pico Venga Y aquí que encontramos Monedas Y más metal No hay nada más así Escondidito ¿No? Eje Vale Y ya está ¿No? O sea Eh Es Y ahí no se puede entrar De ninguna manera ¿No? No Vale La gasolinera ya la conocemos ¿Eh? Ya hemos repetido sitio ¿Eh? Poco se habla de eso Eh Seguir conduciendo Venga Hasta que nos deje Hasta que nos deje Por gasolin Vamos Eso y si nos tenemos que quedar tirados por ahí Pues nos quedamos tirados por ahí Se supone que ahora Conduramos mucho mejor el gasolin Vale Pues lo que vamos a ir haciendo ahora Es conseguir comprando gasolin Ya sabéis que nos cueste Nos cuesta Nueve Buenísima esa Y Y del tirón Y ya está Es que no No hay más Comprar gasolin Conseguir recursos Y ir vendiendo Para conseguir electrónica Venga Vamos Le damos aquí a la rampa Buenísima Buenísima Vamos 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 Venga Oh Siguiente destino Perfecto Esto ha sido como más corto de viaje ¿No? Venga Que nos den otra lata de gasolina Nos vendría muy bien Desierto Tranquilos Venga Venga De una en una Siguiente Vamos Cuanta carne Voy a poder cocinar Uy Esto lo cogemos Chatarrita Cuidado Se vienen más Salta 3, 2, 1 Salta Buenísima Seguimos Va Chatarrita Estas zonas ya me las conozco ¿Eh? No me dan ninguna nueva Eso es que tenemos que desbloquear ya cosillas Pero claro Para desbloquear cosas Uh Eso es caro Eso es caro Eso me da dinerite Y mucho metal Perfectísimo Perfectísimo Así sí ¿Ves? Así sí Tú Me das con Oh Que esto estaba aquí enterrado Mira 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 Como descubro ¿Eh? Como descubro cosas Venga Vamos Nos vamos Nos vamos Y por aquí atrás no hay nada ¿no? Que nunca miro para atrás Algún día me llevaré una sopresita Y ese cajón que había No hay suficiente ¿no? Por volver con Joe Vale Lo tenemos Volvemos con Joe Vale El perro por lo visto hay que encontrarlo En el último nivel del bosque Cosa que por un lado está bien Y por el otro lado Comerciar ¿Qué tienes tú para comerciar? Joe Gran Joe Toma Noventa y pico Que me he llevado ahora mismo Ahí a saco Y compramos más gasolina Venga Una por otra ¿Vale? El comercio tuyo y mío Viene a ser el mismo Así Necesitamos Cosas Necesitamos Cosas De electrónica Eh Seguimos sin tener acceso a las minas A último nivel Seguimos sin tener Es que claro Puedo comprar electrónica aquí No Nuestro gozo En un pozo En un pozo En nuestro gozo Que no podemos Comprar Electrónica una vez más Pues ahora de meter esto Ahí estamos Ahí estamos ¿Vale? Pues Eh A ver Es que ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir mucho más Vamos a seguir echando agua A gestionar esto Tengo Tengo cosas de la mina ¿No? Me imagino Bueno De primero Vente aquí Vente aquí Sueltas esto Esto Nada Esto Nada Esto Nada Vale Esto me lo vas a desmontar Que es uno de cristal Vale Tengo unas semillas de cola aquí Que no sé que pintan Así porque se hemos robado A la abueli Abueli Vale Y vamos a aprovechar Recogemos esto Esto Lo desmontamos Vale Que es un 5 de piedra Que a ver La piedra dentro Lo que cabe Lo podemos llegar Incluso a vender En caso Que nos hiciese falta Mucha pasta Así de momento Rápido ¿Sabes? En plan de Ya Lo necesito ya Vale Vamos a ver La carta De desmayarnos 25 No hay carta Esto Os he echando Vale Y puedo vender esto Con lo cual Vale 5 Ahí estamos Bonísimo Y va subiendo la confianza Va subiendo la confianza Nos demos confianza Con la muchacha esta O sea que Hay que ganar más confianza En la tienda Dicho esto Nos vamos a ir a dormir Lo vamos a dejar por aquí No sé cuánto llevaré Llevamos 15 minutitos Pero yo creo que va a ser Un muy buen momento Para dejarlo Porque si lo Uy mira Hay verdad Un par de días Venía el tío este Si lo alargamos más Es seguir farmeando Cosillas Y así Hasta que consiga la electrónica Así que lo voy a dejar por aquí Voy a intentar conseguir Todo lo que necesito De electrónica Para poder seguir avanzando Bien ya sea Para desbloquear el bosque Bien ya sea Para desbloquear Otro tipo de cosas ¿Vale? Y esto necesita agua A ver Si yo le Encender Inspeccionar ¿Que le doy agua Y me convierte en combustible? Pregunto eh No lo sé Tomar Apagar Estamos con apagón de luz ¿No? Si, 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 si Pues lo voy a dejar ahí Yo lo voy a dejar ahí Esto lo voy a cosechar Y esto tendré que volver a hacer El próximo día Porque estamos con apagón de luz Con lo cual Hacemos un pequeño spoiler De la carta que nos viene Nah, dinerito Vale, perfecto Lo he dicho Lo dejamos por aquí Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Adiós, chao Adiós, chao